Eeeh Es muy difícil realmente Contra Atlético en el Metropolitano Atlético Club de Bilbao Sevilla Y lo que viene en este episodio Manchester United Valencia Eeeh Levante doble partido de Copa Oporto en la Champions Celta también Un partido siempre difícil Para el Barça ¿No? En Vigo Y la nueva sociedad Y Girona realmente también Derby catalán De nuevo al Oporto De nuevo otro derby Barça español Es que el calendario Madre mía Hasta aquí ya Rayo Vallecano Valladolid Geden en casa Huesca Ya hasta ese momento El calendario es una locura Y son partidos bastante complicados El primero de todos Este contra el Manchester United ¿Vale? Lo vamos a hacer en modo entrenador ¿Vale? Vamos a hacer este partido En modo entrenador Porque es un partido bastante importante Creo que Puede ser interesante verlo Y vamos a por él ¿Vale? Vamos a ir a por él Jiménez Jiménez fuera Jugará Lenglet Puede jugar De Jong En el medio Puede jugar Looney Puede jugar Looney Sí No, espérate que soy United Espérate que soy United Que Que es un partido importante No, no Looney no A ver Podría jugar Y seguramente si juega Pues igual hace un partidazo Pero Vamos Vamos a tomarlo con calma Con Looney Que juegue Arzun en el medio Pogba será el capitán Sabéis que también mantiene Un buen espíritu Si lo pongo a él Arriba Malcom por Mbappé Que está Está un poco cansado Y también puede entrar Munir por Vibala ¿Vale? Y se nos quedaría Este equipo que estáis viendo ahora mismo Puede entrar Vinicius Sí Sí Puede entrar Vinicius Puede entrar Vinicius Y puede entrar realmente por Munir ¿Vale? Vamos a dejar a Neymar Y vamos a jugar con Neymar De segunda punta De delantero ¿Vale? Vamos a jugar con Neymar Como referencia Vamos a poner a Looney Que está un poco más cansado Pero bueno Está mejor El equipo muy cansado Creo que venimos de un parón Y es por eso que está tan mal El equipo Y nada Vemos equipaciones ¿Es equipación rosa de United? No la he visto yo ¿Esta equipación rosa de United existe? Ahora miraría si existe Pero vamos No me suena de nada ¿Y esta? En fin Equipaciones bastante raras Vamos a poner la segunda del Barça Sí Sé que juega más en casa Pero bueno Vamos a jugar así Nosotros con la Con la verde esta Amarilla El color que sea Y United con su Primera equipación Y nada tío Partido de Champions Importante para empezar El episodio de hoy Camp Nou Barça Manchester United Partido de Champions Segunda jornada Si no me equivoco Y vamos a por una victoria No sé por qué lo he puesto así Tío La costumbre Vamos a por una victoria En este segundo partido Contra United Que creo que es el rival Más duro que tenemos En nuestro grupo Ojo al valor largo Vinicius para Neymar Neymar ¿Por qué te paras Neymar? Se iba solo Ojo al balón de Grimaldo Para Neymar Rebote ahí Y le queda el portero Bueno Balón de Arzuz Para Neymar otra vez Neymar dentro del área Oye Neymar ¿Qué estás haciendo? Dios Antes se para Después ahí con el rebote No ha ido por el balón Y ahora se pone ahí A hacer tonterías Y saca el balón fuera No te entiendo Neymar Y no No, no, no Se acaba la primera parte 0-0 Nos vamos al descanso Con empate De momento un tiro Simplemente No sé de quién ha sido No sé de quién ha sido el tiro Pero vamos Que no Bueno, sí Ha sido de Neymar En una falta Pero ni Ni os lo pondré Porque tampoco ha sido De otro mundo Sinceramente Neymar No me está gustando Como delantero Pero es que No es que no me esté gustando Como delantero Es que está jugando bien Digamos que las funciones Las está cumpliendo bien Está bien posicionado Está bien Colocado Siempre Entrando bien En las jugadas Pero Después se pone a hacer tonterías Es que no lo entiendo Hay una jugada que se queda solo Y coge y se para Hay una que hay un rebote Y no va por el rebote Hay otra que Recibe el balón Y se pone ahí a controlar Y se sale del campo Vamos a poner a Neymar En la banda ¿Vale? No es problema Que esté jugando delantero Porque esas mismas cosas Que ha hecho delantero Las puede hacer de extremo Vamos Es que No entiendo esos errores Que ha tenido Pero vamos a jugar con Vinicius ¿Vale? Creo que Vinicius Se puede acoplar mejor A esa posición De delantero Y a ver si aprovechamos En alguna ocasión Y marcamos Porque vamos Es que no sé Soudem y Mar En la primera parte Yo no lo entiendo ¡Ojo! Creo que es la primera llegada De United Creo que llevaba un tiro En la primera parte Que no ha ido a puerta No sé ni que tiro al sitio Y el primer tiro a puerta De Manchester United Va para adentro Nuestros jugadores Haciendo tonto arriba Y los suyos Que bueno Pues llega uno a vez Y marca un gol Impresionante United que no está teniendo Contra de balón Que no está haciendo Nada absolutamente Tres partidos Llega uno a vez Y marca Estamos perdiendo Sí, estamos perdiendo Ahora mismo en casa Contra United Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Vamos a sacar a Messi Vamos a jugar con media punta Que creo que es algo Que nos está faltando Vamos a poner A poco más atrasado Vamos a poner a Arthur Aquí en el medio Y vamos a jugar con Messi De media punta Y vamos a Jugar con delantero Vamos a sacar a Munir ¿Vale? Voy a llegar a Malcom A pesar de que no lo está Haciendo mal del todo Pero es el que más cansado Está arriba Lo vamos a poner de delantero A Malcom Vamos a tener a Vinicius Como segunda punta Y si tengo que sacar a alguien más Es que no tengo extremos Porque estaban muy cansados Todos y dado por hecho Que este partido Pues no me iba a generar Muchos problemas Voy a sacar a Semedo Y voy a adelantar Tanto a Semedo Como a Grimaldo Vale, Grimaldo se está incorporando Muy bien al ataque Y Kimmich está bastante atrasado Vamos a sacar a Semedo Que es un lateral más ofensivo Y a ver si entra mejor Por aquella banda Y no sé tío Tres cambios Bastante ofensivos Y a ver que podemos hacer A ver si podemos Empatar al menos Este partido Ahí está Semedo Ahí está Semedo Y Muni Vale, los dos cambios Haciendo la jugada No ha sido gol Pero han creado peligro Nada más salir al campo Ojo Grimaldo Con Vinicius Dentro del área Vinicius Vinicius Que tiene la para el portero Vinicius Podrías haberte llegado antes Más fuerte Más colocado Semedo con Arthur Dentro del área Arthur Arthur en línea de fondo Se pone otra vez a controlar ¿Por qué los jugadores Hacen eso? Lo ha hecho Neymar antes Lo vuelve a hacer ahora Arthur ¿Por qué hacen eso De controlar el balón E irse para atrás? Se acabó Se acabó el partido Eh... Joder Bueno, se acabó Guadalho Y un gente de la cama de jugada Espérate que todavía Nos marcan otro No nos van a marcar otro Si es que no han hecho nada En todo el partido No han merecido ganar Pero han ganado Oye, tío Eh... Hola Hombre Ha costado, eh Perdemos en casa Contra Manchester United Eh... Derrota que nos deja mucho que pensar Neymar un partido lamentable Eh... Tres acciones en la primera parte Que marcan su partido completamente En la segunda Yo no sé si se ha tocado el balón En la segunda parte Sinceramente Neymar 4 de valoración Eh... Menos lo había puesto yo Vale Es que cuando yo critico a un jugador Vale No es que me esté inventando esas críticas Ni mucho menos Es una realidad Que Neymar ha hecho un partido Lamentable Ha sido el peor del equipo Y... Con diferencia Messi no ha tocado el balón También Hay que decirlo 5 de valoración Messi no ha tocado el balón ¿Ha recibido algún balón Messi? ¿Messi ha tocado el balón? Un balón recibido En 25 minutos Un balón recibido Ha recibido más balones Semedo Como lateral derecho Que Messi Como media punta Eso es muy a tener en cuenta De hecho Balón recibido Y un pase completado Que yo creo que ese pase Habrá sido de primeras incluso En fin Eh... No sé Mal partido en general del equipo En el centro del campo De Jong desaparecido Yo es que a De Jong No lo he visto en todo el partido Eh... Lo mejor que he hecho ha sido quitarlo Arthur Me ha gustado mucho Kimmich No ha estado mal Pero ofensivamente No ha aportado nada Cuando ha salido Semedo Es que mirad En la zona de juego de Semedo Ha estado metiéndose Hasta el fondo ¿No? Kimmich en cambio Pues se ha quedado más Por el medio Pero Semedo se ha metido Hasta el fondo Ha puesto centros Ha participado Ha tocado Ha estado perfecto Semedo Munir Ha rematado Un centro que le ha llegado Tampoco ha podido hacer mucho más Y después Vinicius Ha intentado Vinicius también Es que lo ha estado cambiando De posición todo el partido Pero bueno Esto es más que Neymar Participábamos en el juego También Malcom muy participativo arriba De hecho el mejor de los tres de arriba Y bueno Atrás pues realmente sin problemas ¿No? Es que El United ha tirado una vez a puerta Es que tampoco Es que atrás realmente no hemos tenido problemas El United ha tirado una vez a puerta Y ha marcado Los problemas los han estado en el medio y arriba Sobre todo en el medio En el medio ha habido problemas en el medio Porque Arthur ha estado bien Y Pogba ha estado bien Pero De Jong ha estado desaparecido Era medio centro defensivo Así que es verdad Que como el United tampoco ha atacado Pues tampoco Tampoco tenía que entrar mucho En el juego De Jong También es una realidad Pero el problema ha estado arriba Neymar Neymar desastroso Y cuando ha salido Messi Tampoco ha hecho nada En fin No sé Son cosas Son cosas Neymar es Es supuestamente Que el relevo de Messi Dentro de este equipo Y no lo demuestra Es que No lo demuestra Neymar no demuestra para nada Ser el sustituto de Messi He estado en falta a Goretzka Yo creo que he estado en falta a Goretzka Un jugador con Con mucha llegada Creo que lo he echado en falta En el partido Pero no sé si estaba mal Físicamente o qué Y no ha jugado Pero bueno He estado en falta a Goretzka Y eso Eso es importante Y ahora tenemos un partido Con Messi Y Pogba abajo Vamos a jugar Con ¿Quién de capitán? ¿Quién va a jugar de capitán? No sé quién va a jugar de capitán Es que no sube nadie No sube nadie el espíritu ¿Verdad? No sube nadie el espíritu Vamos a jugar un partido Con espíritu bajo ¿Vale? No sé quién Me pone el juego a Neymar Venga Vamos a dejarle a capitán Y a Neymar ¿Vale? No va a subir el espíritu Pero bueno A ver si así asume galones Y se deja de hacer tonterías Y Y juega mejor Vale Vamos a jugar así Vamos a poner aquí a Neymar También 76 espíritu Puede ser que perdamos este partido Puede ser que perdamos este partido Pero bueno Vamos a ir allí Contra el Valencia En Mestalla Con mal espíritu Sin capitanes Y ganamos 0-2 Buena victoria Joder Después de perder contra el United Necesitábamos esto Ganar Y ganar un buen partido Un partido difícil Contra el Valencia En Mestalla Bien vale Buena victoria Sergio García Que sigue con el potencial De Jong Que sube 81 Y nuestro equipo Que tiene que mejorar Tiene que mejorar No me ha gustado No me ha gustado El partido de algunos jugadores Y Y no sé tío Ya Mejorarán Supongo Vale Vamos a confiar En que mejorarán Vale Vamos a hacer cambios En la Selección Voy al Zabal Como delantero Tenía 80 Si Vamos a poner Voy al Zabal Delantero Sé que no es delantero Sé que es extremo Pero ¿Por qué ¿Por qué no va a jugar? ¿Por qué no va a jugar ahí? Vamos a poner a Nacho También por aquí Venga Más o menos Están todos los Motivados Y jugamos contra Ilaterra Mira como en la vida real ¿Cómo quedaremos Contra Ilaterra? Pues 1-0 Pues mira Pues en la vida real Lo fue así Fue un 2-3 Fue un 2-3 Con un comienzo De partido De 0-3 Con posterior Casi remontada A un 2-3 Es una prueba de juego Dice Ramos Sobre el partido Contra Uruguay Hombre Creo que el partido Contra Ilaterra Es más complicado Pero bueno Si dice eso Ramos Hagámosle caso Vamos a poner aquí A los jugadores Más importantes Grimaldo Que vaya cogiendo Importancia a la selección Grimaldo lo veis aquí Con el pelo corto En partido Tiene el pelo largo No sé por qué No sé por qué Vale Pero tiene el pelo largo Tío En partido Ni idea Vamos a poner a Luis Alberto Damos escanso a Censio Y vamos a poner también A Diego Costa Y Oyarzabal Que sí Podría jugar realmente Podríamos poner también A Oyarzabal Y tener a todo el equipo Así en verde Tenemos a todo el equipo En verde Menos a Ramos Pero bueno Ramos es el capitán Es el que mantiene Ahí el espíritu alto Así que lo vamos a dejar Vamos allá Saltamos el partido También contra Uruguay Y ganamos también a Uruguay 2-0 Bien Ganamos los dos partidos En la selección Es amistoso Pero bueno Nos hace ver que Tenemos una buena selección Bruno 80 Bruno La próxima temporada Será jugador del primer equipo Si vosotros lo queréis Vale Partido ahora Después del parón De selecciones Jugamos contra El Levante En la Copa Es partido para hacer rotaciones Es partido para hacer rotaciones este Partido para dar oportunidad Por ejemplo a Lunin De jugar De hecho Ter Stegen viene cansado Vamos a dar oportunidades A los jugadores Que no han jugado Para las selecciones Que son además Los que vienen menos cansados A ver Vinicius no ha jugado Vinicius Dentro Aleña no ha jugado Aleña dentro Munir no ha jugado Munir Dentro Vale Hemos metido A todos los que no han jugado Falta de John Que está mal Y Kepa Pero si vamos a darle la oportunidad A Lunin En este partido Kepa quedará fuera Después Está dentro ahora mismo De Ibala Vamos a poner a Delmele Porque Ibala Lo usamos más En el medio Mira Lo vamos a usar en el medio Pero por Messi Y ahora mismo Estamos sin Pogba Y sin Messi Porque Pogba está rojo Y Messi está rojo No vamos a poner a ninguno De los dos ¿Quién va a ser el capitán En ausencia de los dos? Pues el capitán En ausencia de Pogba y Messi Tampoco está Neymar Que sea de Ibala Que sea de Ibala Vamos a poner a Semedon En el lateral Y este va a ser El último cambio Jamalcon también podría jugar Pero está cansado Prefiero poner a Vinicius Que no han jugado con la selección Y además es un partido de copa Es la ida Tenemos la posibilidad De remontar en la vuelta 0-1 ganamos No hay que remontar en la vuelta Pero sí tenemos que sellar El pase a la siguiente ronda Vale, ahora Es que la vuelta es justo ahora Bruno El otro Sube a 77 Porque sí, tenemos dos Brunos Uno que es el lateral derecho Que sinceramente no sé quién es Y otro Bruno Que es el del Villarreal Aquí los jugadores Que siguen subiendo Looning protegido a nivel 1 Y Aleñá Aleñá El rol que tiene Que no sé cuál es Nivel 3 ¿Qué rol tiene Aleñá? Promesa Promesa nivel 3 Vale, pues ahí Ahí van subiendo Su rol Y todo eso Nosotros que nos vamos a ir Al partido Vamos a preparar al equipo De cara a este partido De vuelta contra Levante Tenemos que ganar Tenemos que ganar Ojo Ojo cuidado Quito a Jiménez Que está bastante cansado Sí que verá que un Titi También lo está Pero Jiménez está Más cansado Me barca aquí a De Jong No voy a poner a De Jong ¿No? Kimmich o Alaba Quizá 75 Alaba 76 Kimmich Podríamos poner a Alaba Pero bueno Es que Alaba Está casi igual de cansado Que un Titi Es una tontería Vamos a poner a Un Titi Y ya está Vamos a poner a De Jong En el medio Por Goretzka Que viene cansado Poco ha descansado antes Pero está mal ahora Vamos a poner a Leñá Y arriba Neymar Dival en Mbappé Podría mantenerse Puede mantenerse eso Perfectamente Está Varane Vamos a poner a Varane Vamos a poner a Varane Y diréis ¿Por qué pones a Varane? Si Varane está fuera del equipo A ver Varane está fuera del equipo Pero está en el equipo todavía No lo hemos vendido No lo hemos conseguido vender a Varane Y si está en el equipo Y tenemos ahora mismo un problema De que un Titi está cansado Jiménez está cansado Y estamos hasta abajo Pues ponemos a Varane Y ya está Así nos quitamos Nos quitamos de problemas Y lo que voy a hacer Es poner a Grimaldo por Álava Eso sí ¿Vale? Listo Listo el equipo Para jugar contra el Levante Partido de la vuelta Y victoria Espero Hemos ganado 0-1 2-0 ganamos en la vuelta 3-0 En el global Y estamos en la siguiente ronda ¿Quién ha caído? Ha caído el español El Leganés Cae el Huesca El Getafe El Villarreal Cae Ojo Cae el Levante Cae el Valladolid Y por último Cae el Celta de Vigo ¿Quién es nuestro rival? La Real Sociedad ¿Cuál es la otra eliminatoria De mi cuadro? Valencia-Sevilla ¿Vale? Sería nuestro rival En semifinales Y por el otro lado Tenemos un Atleti-Real Madrid Y un Atlético de Madrid Getafe No, Betis Betis, pero Vale, pues Bien Semifinal seguramente Contra Valencia-Sevilla Realmente no sé Quién pasará Y la final Pues Madrid-Atletico Tenemos ahí ya Más o menos Los rivales En las próximas rondas de Copa Mbappé 89 de media Bien Tenía Tenía 87 Tenía 87 O tenía 88 Quizá No estoy seguro Tenemos partido ahora Contra Eloporto ¿Vale? Eloporto Eh Vale Se acabó la Copa Se acabó la Liga Llega la Champions otra vez Hemos perdido antes Contra United No podemos dejarnos Más puntos ¿Quién va a jugar Por Dybala? Está Malcom y está Dembélé Los dos con la misma media Vamos a poner A Malcom ¿Por qué? Porque está más Más fresco De hecho está Está a tope de De forma física Así que va a jugar Malcom En el lateral derecho Semedo Y no va a haber más cambios Porque ya veis que no hay ninguno más así Disponible para jugar Vamos a jugar así 96 espíritu ¿Vale? Un espíritu altísimo Y vamos Contra Eloporto Partido de Champions 3-5 Vale Vale Lo importante es que hemos ganado Una victoria de Eloporto Dos victorias nuestras Tres de United Que ha hecho pleno Eso ya no me gusta tanto Que United haya hecho pleno No me termina de gustar Sergio García Que sigue desatando potencial 77 de media Sergio García Que bueno De momento no Con esa valoración No tendría un hueco La próxima temporada Pero si sigue subiendo Cuidado Tenemos 100 millones de presupuesto Lo veis ahí Negociaciones Equipo filial ¿Qué pasa? Vergara Tenemos oferta por Vergara De cesión de 6 meses Vamos a aceptarlo Vamos a aceptarlo Ah pero se va ya Se irá en el próximo mercado ¿No? Bueno Entiendo que se irá en el próximo mercado No estoy seguro Se irá en el mercado de invierno Celta Celta después de la Champions Vale Vergara pues Oye Pues mira 6 meses Se va en el mercado de invierno Entiendo Bien 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 Porque Es un jugador de filial Puede tener ahí sus minutos Creo que está Creo que está bien Partido contra Celta Vamos a darle la oportunidad A Lunin Que está Motivadísimo Vamos a darle la oportunidad A Leñal Que está Motivadísimo Y vamos a poner a Paul Pogba Porque Vamos a intentar asegurar Un poco el espíritu Que es porque Estamos en defensa Grimaldo podría entrar aquí Que está Fresco por Álava Y arriba Pues podría entrar Malcom De momento no Munir también puede entrar Vinicius Vinicius sí Vinicius sí Porque está motivado aquí en Quito Podríamos quitar a Diabala Vamos a quitar a Diabala Y que Vinicius juegue Como referencia en ataque 89 de media Y partido contra el Celta De Vigo De momento somos líderes en la liga Estamos ahí luchando La campeón Si uno o tres ganamos al Celta También otro partido más Estamos también En cuartos de final De la Copa del Rey Quitando el tropiezo De United Estamos haciendo una buena temporada Vale Y poco a poco Pues iremos Iremos ganando el equipo No hay que seguir subiendo el espíritu Que con tanto fichaje y tal Pues el espíritu Se va complicando un poco más Ya sabéis que los jugadores nuevos Se tienen que afianzar A las nuevas tácticas Y el espíritu Pues hay que subirlo Por eso siempre hacemos Un partido por episodio Podría hacer más Pero creo que se podría hacer Demasiado pesado eso Partido contra la Real Sociedad De nuevo Vamos a cargar Nuestro equipo Y vamos a hacer Los cambios necesarios Vamos a quitar a Kimmich ¿Jugará Nelson Semedo este partido? De Jong puede jugar en el medio No, no puede jugar de Jong Bueno O sí puede jugar de Jong Pero el que no juega es Messi El que no juega es Messi Si no juega a Messi Tiene que jugar Pogba O al menos tenemos quien de tal Que juegue Pogba Mal con Iambé Los dos bien Pues los dos arriba Uno en cada banda Y listo Dybala como referencia Y Varane en azul Vamos a poner a Varane en azul Vamos a poner a Varane en azul Tío Si le damos descanso a Jiménez Podría poner a otro jugador De mi equipo Pero bueno Está Varane Y es bueno también Darle minutos a estos jugadores Que quiere sacar Para que No sé Para que hagan buenos partidos Y se vayan Los equipos se interesen por ellos Ganamos de nuevo A la Real Sociedad 3 a 0 Nueva victoria en Liga Y tenemos convocatoria De la selección Vale Última Hasta marzo Vale Está en la convocatoria De noviembre Y ya dije Que hasta la de marzo No iba a hacer ningún cambio En la convocatoria Así que Vamos a ver Niña aquí Convocar Bueno Voy a mirar un momento A ver si se puede Bueno si Esto si se puede ordenar Por valoración No hay ningún jugador Nuevo que destaque Como es evidente Así que fuera Vamos a enviar Esta Sí Enviamos esto Y tendremos otros Dos amistosos Con la selección Porque ya sabéis Que no hay fases En clasificación Es algo que se está en falta Aunque son muy fáciles Casi siempre Pero Tío Por lo menos estás compitiendo Por algo Pero es que aquí Jugar partidos amistosos Todo el rato Cada vez que hay un parón No sé A mí no me termina No me termina de gustar Como está planteado El tema selecciones Aquí en el PS Creo que Creo que tiene mucho Margen de mejora El tema selecciones Aquí en el PS Tiene mucho margen de mejora También en FIFA Pero en FIFA Está mejor conseguido Que aquí Derby de Cataluña Contra el Girona Vale Jugadores muy Uf Muy motivados los jugadores Muy motivados los jugadores Para este partido Un titi fuera Es que mirad el banquillo Todo en azul Si cambio a Looney Por Kepa Todo en azul Todo en azul Está el equipo Motivadísimo Va a jugar Lengler Va a jugar Looney Va a jugar Looney Claro que sí Es el tercer portero Hay que ir dándole partidos Tiene 21 años No sé que tampoco es tan joven Hay que ir Hay que ir dándole Minutos Tiene que ser importante Va a jugar Arthur Por Pogba Va a jugar De Jong Por Goretzka Va a jugar Semedo por Kimmich Pues igual no Porque están todos en azul Ya Lo que se van a jugar Es donde me leí mal Uno como delantero Y otro como Como extremo Generalmente es lo mismo Uno que otro Bueno realmente puede jugar En papel delantero mejor Sí Sí creo que es mejor esto Vale Mirad todo Todo en azul Menos Messi Podría llegar a poner Todo el equipo en azul Si pongo Si pongo a Kimmich en el medio Y quito a Messi Y pongo Pongo a Semedo de lateral Y a Kimmich en el medio Podría poner Todo el equipo en azul Pero no voy a hacerlo Porque sabéis que baja El espíritu de equipo Si quito a Messi Y pongo de capitán a otro ¿No? 84 84 Pero si pongo a Semedo 81 Vamos a jugar Venga vamos a jugar Con un equipo todo azul Vamos a jugar Con el equipo de los azules 82 de espíritu Vamos a poner a Kimmich ahí Eh Kimmich como medio centro defensivo Tiene más valoración ¿No? Antes tenía más valoración Ahora tiene la misma Vale pues así vamos a jugar Arthur de capitán No capitán en Mbappé Capitán en Mbappé 82 espíritu de equipo Lo estáis viendo ya aquí Y todo el equipo en azul Todo el equipo en azul Para enfrentarnos al Girona ¿Cuántos le van a caer al Girona? No lo sé Pero tienen que ser varios Tienen que ser varios He estado a punto de decir EA Sports It's in the game Pues no Eh Konami It's in the game No Konami It's in the game No Konami 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 En grande Konami Konami este vídeo Konami En grande Konami Todo el equipo en azul Empate a 1 contra Girona Todo el equipo en azul Y empate a 1 contra Girona Cuando llevaba 7 victorias En 8 partidos de liga Y con todo el equipo en azul Empato contra el Girona Empato contra el Girona Ningún jugador de mi equipo en el equipo del mes Ningún jugador de mi equipo En el equipo del mes Yo no sé si esto es porque hacemos muchas rotaciones O no entiendo A Dybala ahora lo llaman el Wage El Wage Dybala El Wage Dybala Entre el Wage Dybala Que no hay ningún jugador de nuestro equipo en el equipo del mes Y que nos ha empatado el Girona Teniendo poco el equipo en azul Me estoy calentando Y por eso, lo vamos a dejar aquí Sí, 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 es necesario Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así, podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós